Porque la noticia la hacemos todos. Antorcha TV, periodismo crítico. Antorcha TV, periodismo crítico. En el Estado de México, el predio donde el gobierno de Chimalhuacán construirá un parque industrial que dará empleo a 40.000 habitantes, ya está comunicado con autopistas de primer nivel. La comunicación terrestre es uno de los requisitos para atraer inversiones del sector empresarial que concretará este proyecto. Así lo informó el diputado local por el Distrito 31, Miguel Ángel Cacique Pérez. Corre el circuito exterior mexiquense de manera paralela al Dren Chimalhuacán 2 que va a comunicar a la carretera México-Puebla y también tiene conexión para la carretera Escocolago y va a salir allá también a Jorobas. O sea, que tiene ya ese predio mucha comunicación. Y más o menos lo que se ha platicado tanto con el presidente municipal, biólogo Jesús Tolentino Román Bojorquez y el licenciado Inocencia Ibarra, pretendemos que esta gestión, bueno, pues se concrete a más tardar a fines del 2011, porque estamos muy conscientes que no de la noche a la mañana se van a levantar esta industria. El diputado local Cacique Pérez dijo que el corredor industrial que se ubicará entre el circuito exterior mexiquense y el Dren Chimalhuacán 2, con una extensión de más de mil hectáreas, responde al objetivo del gobierno que encabece el alcalde Jesús Tolentino Román Bojorquez de revertir el desempleo de la población de Chimalhuacán. En la parte que queda de la autopista circuito exterior mexiquense al Dren Chimalhuacán 2, estamos hablando de aproximadamente más de mil hectáreas y ahí se pretende construir un corredor industrial que le dé empleo a 40 mil trabajadores, que esa es la meta para modificar la categoría o la etiqueta que se le ha dado más bien a Chimalhuacán, en el sentido que es una ciudad dormitorio, porque Chimalhuacán no tiene ninguna fuente de empleo, la mayoría de la gente vive del comercio informal o pequeño comercio, tienditas. El diputado confió en que el proyecto para el corredor industrial avance el próximo año, pues diversos grupos empresariales ya se han acercado para dialogar con la administración municipal. Este proyecto, el más importante en materia de empleo en toda la historia de Chimalhuacán, buscará cambiar la faz de este municipio en la zona oriente del Estado de México. El país en corto. En Texcoco, Estado de México, un grupo identificado con el PRD agredieron de manera verbal y física a los trabajadores que realizan la pavimentación del Boulevard del Fraccionamiento Paraíso 300, con motivo de impedir la construcción de la obra gestionada por el movimiento antorchista. También en Texcoco, habitantes de la colonia Puebla acudieron al ayuntamiento que encabeza a Amado Costa García con el fin de exigir láminas para techar seis células profesionales del Centro Educativo Rey Iscoatl. Nadie los atendió. El dirigente antorchista en Michoacán, Omar Carrionabut, encabezó este fin de semana el certamen de selección en el que se eligió a los 16 finalistas que representarán a la entidad en el Encuentro Nacional de Música Ranchera y Boleros que se desarrollará el 11 y 12 de diciembre en Pachuca, Hidalgo. También en Michoacán se reanudaron pláticas entre Antorcha y la Secretaría de Gobierno del Estado donde se logró que 50 alumnos de la Escuela Normal Aquiles Córdoba Morán de Marabatío tuvieran el reconocimiento y constancia de sus estudios. En San Pedro Soteapan, Veracruz, el día de ayer la Secretaría de Educación publica dotó de mobiliario a 10 escuelas de las etnias Popolucas y Nahuats de la región con lo cual se verán beneficiados directamente cerca de 1.500 estudiantes. Esto después de tres meses de gestión ante la Secretaría. En Pachuca, Hidalgo, con el objetivo de impulsar el fomento hacia la cultura, Antorcha extendió una invitación al público en general para asistir a la puesta en escena de los Siete Contratebas este sábado a las 4 y media en el Teatro de San Francisco. En San Salvador Atenco, Estado de México, se realizó la eliminatoria de escoltas en donde participaron cerca de 28 escuelas. En el encuentro, participaron los municipios de Chimalhuacán, Ixtapaluca, Toluca, Nicolás Romero, Los Reyes La Paz, Chicoloapan, Texcoco y Ecatepec. En Huitzilán de Cerdán, Puebla, la delegación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes incumple con la supervisión de la zona que fue afectada por las fuertes lluvias, acuerdo que había pactado con Antorcha para restaurar caminos y la pérdida de plantillos. También en Puebla, en Chiconcuautla, se colocó la primera piedra de una clínica rural obstétrica a la cual podrán acudir a atención médica más de 2.500 mujeres indígenas del municipio. Con una inversión cercana a los 10 millones de pesos, este miércoles 24 de noviembre fue inaugurado de manera oficial el Frontón Municipal La Corregidora por el presidente municipal de Chimalhuacán, Jesús Tolentino Román Bojorquez. Cumpliendo con todas las normas internacionales, la cancha de Frontón Municipal, en su modalidad de trinquete, se coloca como la más importante de América Latina y al nivel de las mejores canchas del mundo. Visiblemente emocionado, el alcalde dijo que gracias a ser un gobierno de continuidad se pudo concluir este importante espacio deportivo iniciado durante la administración anterior y destacó el importante avance en rescate de espacios deportivos a la par de la obra pública durante los 10 años del proyecto nuevo Chimalhuacán. Y de lo que éramos capaces hace 10 años, y de lo que hoy, más que con nosotros, se presenta a la casa de la casa como un sueño, con el nivel, con la cultura, del desarrollo que va alcanzando nuestro querido municipio. Y que seguimos atacando la barra de la ciudad de nuestro municipio, la barra de los servicios vacíos, al mismo tiempo, le damos ya una unidad de unidad de unidad de unidad de unidad de unidad de unidad que se generará con una castra, de verdad, con una de ellas que se genera unidad de unidad y que se generará con un gimnasio por un voto desde el 40 millones de veces. Al evento de inauguración asistieron Eduardo Villegas González, presidente de la Federación Mexicana de Frontón, Adrián Marmolejo, representante estatal del Instituto de Cultura Física y Deporte, Efraín Esquivel, presidente de la Asociación de Pelota Vasca en el Estado de México, entre otros. Es una impresión muy grata el contar con este tipo de instalaciones para el desarrollo y el fomento del deporte local. Es de vital importancia el hecho de que tengamos representantes municipales que estén comprometidos con el deporte, sepan de deporte e inviertan en el deporte, porque es un gran cauce para nosotros darles ayuda a todos los jóvenes a nivel municipal, a nivel estatal, a nivel nacional. Los encuentros inaugurales entre los representativos de México y Francia estuvieron llenos de emoción y contaron con la presencia de pelotaris de la talla del francés Gualtari Agusti, el mejor jugador del mundo, y del mexicano Fernando Medina, subcampeón mundial en Francia 2010. Bueno, estoy muy contento en Chimahuacán. Bueno, pensaba que en un año no era posible y sí es posible que el presidente municipal haya hecho esta oportunidad junto con el pueblo de Chimahuacán y el pueblo de Chimahuacán. Yo creo que esta instalación sí, yo creo que sí está dentro de las mejores del mundo. El frontón municipal se encuentra ubicado en Avenida Corregidora a unos minutos de la cabecera municipal y a decir del alcalde, la entrada será totalmente gratuita para seguir fomentando la práctica de este deporte tan arraigado en la localidad. Antorcha TV Periodismo crítico Periodismo crítico